para que lo pez la pupo yo para que lo pez la con cáscara rico está hecho el mango nada de ácido nada de nada así va no sabe cómo se llama la clase esta no pero estamos hablando que es tiernito pero está bien rico y en dulcitos está bien sazón y tierno pero que estuviera bien tierno que estuviera turcitos siempre a la noche ya la chulera de que bien bonita anda verdad usted también la cual ya va a ver cómo anda la cual yo también yo también bonito bonito ah bonito yo también vale como diciendo esta no bonita esta bonita y yo dices gracias gracias rico bueno y la rosa vaya a aprender cosas buenas no cosas malas vaya a usted vaya a usted vaya a usted de verdad de vez en cuando hola bebé ah ajá hoy que cosa aquí pero ahí puede poner el sonido mire aquí me quiero entregar los libros que digo que le faltaban a calía no de lectura el montón trae ya puede leer probar y es para también digamos usted lee esto y aquí trae las preguntas usted tiene que contestar de lo que le dan tiene que contestar aquí lo que veo es de que desde que empieza empieza con un montón de letras y si no sabe leer no creo que aprende es que eso ya es para cuando ya medio saben leer si es el problema de roberto que va segundo y no sabe leer en segundo tendría que saber leer aunque sea aunque sea así como mi mi pa pa me am y ahora vienen más modernos porque hoy el mismo al terminar la lectura trae un cuestionario no yo no me acuerdo lo de silabario también me acuerdo lo que regalaban los soldados en el tiempo de guerra uno este un silabario como blanco y negro era un papel como desechable como la el dibujo de la pipa que viene donde dice pipa un hombre con una era un pipa ajá los soldados regalaban eso eso este silabario si todavía hay pero de ese todavía el viejo yo tengo todavía pues ay don pululo ya llegó pues ya llegué papá pero algo descontroladito lo veo algo aguitadito si lo descontrolaron allá definitivamente me entregaron unas papeletas pero como yo no las puedo llenar definitivamente no puedo pero habló usted eso que no puede no puede leer ni escribir pues si le valió así pero no le puedo responder es mentira no pues si pues si pero como usted puede andar ahí nomás vigilando va como como vigilante nada más no quiere eh a ver va como dije orden de arriba orden de arriba yo les dije dale gracias a dios que viste la elegido jajajaja seguramente va roberto entro ahí tiene su libro uno para usted uno para su tia rosa y no lo forré porque el me dijo que la rosa no que no se lo forrara que estos así los querían eh va pero no lo forré entonces ya sabe si falta la escuela parrandas de la escuela parrandas con pica hielo y si llega a salir por esto también la rosa que ponga las pilas qué hace usted y yo por qué lo hace así usted puede salir quiere no no dije para que se le pica así el mango y eso le echa un platito si no así lo ha pasado fresco también va y ver qué fresco de mango y ahora muy hecho niña sirena ya hizo fresco usted porque me queda con tanto mango aquí verá que aún chula de fresco miraba este contacto de este mango está bien rico bien dulcitos no pero también tenemos fresco bien rico fresco de guinello pero riquísimo rico porque hasta partidito hay como lo anda haciendo este bichito mire para no complicarse con los dientes hay no te des templar aquí ni ella va y que la bicha no hay nada mucho hasta hoy que está trabajando no porque estamos aquí estamos en el junio que bonita anda jessica jessica qué bonita anda hoy va que si va chuleto es que la soltería la de hasta que te casaba o te acompañaba digamos hasta entonces que me llegas 50 años y no te has casado soltera todavía así como yo yo tengo 53 que hacen muchas no 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 porque dije dice no dije hola que hace no dije así que hacen ustedes que hacen ustedes que hacen ya jenny que hacen ya sofi que hacen niña usted que hacen niña usted y le da risa que está ahí ya como siempre dice ella y va que la aquí lo hacen no me diga que la jessica tiene un cuchillo en la mano muchachos es increíble la jessica con un cuchillo en la mano jessica usted va a hacer algo por la primera vez en la vida siempre lo que va a hacer usted nada ¡Nada que no era el bolado! ¡Jajajaja! ¡Déjeme! 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 ¡Qué bonito! ¡Déjeme! ¡Le cuento un chiste! Fíjese que como la Jessica va aquella vez un muchacho un amigo mío me mandó un audio remedándola ella y dice ¡Déjeme! ¡Déjeme! Y entonces cada vez que le doy Jessica vení y mandarle un audio a agradecerle y me dicen es que me va a dejar burla ¡Jajajaja! Es que no es burla es que es una manera de hacer de hacer revistas ¡Saludale pues! ¡Saluditas al tío! ¡Hola! ¿A qué va a acabar? ¿Es que no íbamos a cortar los juguetes después? ¿Pero si Perú no dice que vaya a comprar los topollillos? ¿Dónde quieren? ¿Dónde enano? Ah pues vaya y después regresa ¿Cuánto va a traer? ¿Qué pasa? El robo de topollillos para toda la plaga ¿Cree que tiene bastante? ¿Cree que tiene bastante? Quizás sí En la casa hay un montón ahorita ¿De qué son? No sé ¡Jajaja! 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 ¿A cuánto valen usted? 10 A vos traiga 5 dólares de tu pollillo ¡Vamos! ¿Sale cuánto le van a dar? Un poco más Si son a 10 y son 5 dólares ¿cuánto le van a dar? ¡No! En la punta de la lengua Espera, ella primero ¿No sabe pues? ¡No! ¡Vaya! ¿5 por 10? ¡Pere! 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 Lo mismo le suelta ¡Vaya! Aunque sea con los dedos pero terminó Ahí llega ¿Va a creer que no? ¿Va a creer que no? ¿Va a creer que no? ¿Y son 5 por 10? Sí, 5 por 10 5 por 1 todo le dan 10 ¡Jajaja! ¡Vaya correcto! 10 por 10, 10, 20, 30, 40, 50 ¿Cuáles salen? ¿10 por 5? ¿10 por 5? ¿10 por 5? ¿50? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¡Jajaja! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Felipe! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Felipito! ¡Mire! ¡Felipito! ¡Ahí está su casa cerquita! ¿Por qué no va a cambiar papá? ¿Para que ande bonito? ¡Así como papechuga! ¡Mira! ¡Mira bailar! ¿Qué le di? ¡Ah! ¡Sí! ¡Estamos ahora! ¡Felipín! ¡Dígale a la abuela que lo cambia! ¡Mira! ¡Mira! ¡No le va a bañarme! ¿Ahí tiene ropa que no diga que no tiene? Porque los amigos le mandan ropa también bastante. ¿Por qué? Porque mire para no decir que si, mire? Perde, 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 perde. Préstarme un pedacito. A ver si es cierto que hacen caso. chucho de peludo del pital peludo del pital peludo del pital digo negro del chalate mire a max 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 mire la jessica es bonita la joshica es ella la jessica la jessica se merece los 15 años yo soy bonito yo soy bonito yo soy bonito de quien usted empezamos